¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de tu programa El Cementalazo Hípico. El Cementalazo Hípico es la información que llegó para quedarse y ponerte a ganar. Bueno, sí, felices y contentos este fin de semana en la rinconada y el Cementalazo americano. La información que está haciendo estragos en el norte, el Cementalazo americano, fijos de alto calibre, de buen dividendo. Y luego a la gente felices y contentos. Bueno, sí, vamos a ver cómo nos fue este fin de semana en la rinconada. Los ganadores que dimos por acá por tu canal de YouTube. El Cayo El Gran Mario. Decíamos que este Cayo, bueno, tenían tiempo metiéndole freno de mano y cuando lo soltaron metió 70 y fracción. Bueno, ganó en dos pasos, pero en dos brincos el Cayo El Gran Mario. La llegó Anatolia, perdón, Anatolia, queridos amigos. La llegó, bueno, que se impuso también Mayor Alejandra. Bueno, esta era una de las que mejor había trabajado, se los dije por acá por su canal de YouTube. Esta llegó, de verdad, que como había trabajado, era difícil de que se perdiera y obtuvo el triunfo. Bueno, pues triplicamos, triplicamos allí con la llave de Michael Alejandra. El Cayo Folklor, Folklor. Bueno, un caballo que también le habían metido freno de mano. Un caballo muy superior. Y el caballo, bueno, ganó relativamente fácil. Máximo Fortune. Aquí le había detallado a todos ustedes que este caballo es un caballo sangrador, pero que le habían conseguido la vuelta. Y bueno, bueno, se impuso Máximo Fortune. Scorichic, Scorichic, este ejemplar, Scorichic, este ejemplar lo reservé para todos mis suscriptores, como lo más fijo del día, pues, para el 5 y 6, Scorichic. Y bueno, y el caballo respondió de manera fácil, Scorichic. Bueno, con buen dividendo también. Y por último, nosotros aquí en tu canal de YouTube habíamos dicho que la llegó a mamá mental y te diera la fija. Pero recibimos información que la misma estaba siendo inscrita, pues iba a ser inscrita para esta semana nuevamente. Eso nos alertó. No la mandamos en característica de fija, sino que la acompañamos con la número 6. La llegó a Capim Melado. Y bueno, y respondió la llegó a Capim Melado. Eso es la ventaja, queridos amigos, de ustedes estar suscritos por el 0424-697-754. Repito, 0424-697-754. Porque cualquier movida, cualquier situación en este servidor se las va a hacer llegar. Los caballos que tienen freno de mano, bueno, esos también se los hacemos llegar. Para que no bote su dinerito, querido amigo, para que no bote su dinerito. Bueno, estos fueron los aciertos del sementalazo hípico la semana pasada. Bueno, sí, sin más preámbulos, queridos amigos, vamos con la información de esta semana. Primera carrera, primera carrera. El número 1, el callo Mr. Cámalo con Ángel Alciro Castillo. Este templar, de verdad, que se ve muy superior a este lote. Sin embargo, como es primera carrera, vamos nosotros a acompañarlo con el número 3, el callo Valientes. Tiene un caballo que es lesionado, pero este caballo tiene, posee velocidad. Y otro que anda trabajando muy bien y está escondidito. Se trata del número 10, el callo decreto, decreto. Cuidado con este, queridos amigos. No los vaya a tumbar en la primera carrera. Segunda carrera. Segunda carrera. Me gusta en característica de Fiesta, el número 5, el callo Invader. En parque, anda destrozando los relojes desde hace mucho tiempo. Y creemos que en esta carrera, la segunda carrera, debe obtener el triunfo. Y así lo vamos a indicar en característica de Fiesta, el callo Invader. En la tercera carrera, el número 7, el callo Son Classy, Son Classy. Este caballo fue el sementalazo del día en su carrera anterior y ganó al Reverendo Galope. Yo se los decía, este caballo, cuando corrió en su penúltima carrera, le habían metido el freno de mano. No lo exigieron. Este caballo iba a ganar. Ahí cargaban Raimundo y todo el mundo de características de línea el caballo, el de Valle. Pero son clases, queridos amigos. Obtuvo el triunfo y de manera fácil y contundente. Lo voy a acompañar con el número 6, My Father Antonio. El maestro del área dice que le consiguió la vuelta a este ejemplar. Y este número 6, My Father Antonio, un caballo que está castrado, hijo de Justito Pluvius. Bueno, puede echar una varilla. Y el número 3, Pompeyo. Otro que anda muy bien, anda excelentemente bien en la cancha. Fue Verdugo de Son Classy cuando no lo movieron. Pero bueno, puede aquí este caballo Pompeyo, bueno, rematar. Si hay una pelea acérrima en la punta. Cuarta carrera, queridos amigos. Cuarta carrera, cuarta carrera. Yo me voy a quedar con este número 1, el caballo Ping Pong en características de Fija. Yo sé cómo anda este ejemplar, sé la calidad de este ejemplar. Y a mí no me van a echar cuento. Este caballo salió a pasear en su última. Y a mí me gusta, en características de Fija, este caballo Ping Pong. Están respetando al caballo Vermelo. Caballo que se lanzó un carrón ante String Mas. Y el caballo Bravucón que podía cazar la carrera. Pero yo me voy a quedar con Ping Pong. Ping Pong. Un caballo que está castrado. Un caballo que está transformado. Un caballo que lo sacaron a pasear en su última. Y a mí no me engañan. No me engañan. Ping Pong en características de Fija para Cementalazo en la cuarta carrera. Pasamos así, queridos amigos, a la quinta carrera. Quinta carrera. Este número 12, el Cayo Aldevalle. Otro caballo que no lo movieron en su última. Él se perdió con el Cementalazo. Son Classics. Ese día no se ganaba Son Classics. Pero este caballo debió correr mejor. Y fíjense, este caballo no lo movieron. Me gusta un mundo. Este Cayo Aldevalle en primer término en la quinta carrera. Lo voy a acompañar con el número 12, el Cayo Special Edition. Un caballo que, a pesar de sus lesiones y toda su situación físico-atlética. Este caballo, bueno, este caballo era tremendo ejemplar. Iba a despuntar como uno de los campeones. Bueno, las lesiones no lo dejaron. Pero este ejemplar de verdad que puede obtener la victoria Special Edition. Y por último, el verdugo de todo. El número 2, el Cayo Aldevalle. Que se ha ganado a Special Edition en dos oportunidades. El de Valle. En primer término me gusta muchísimo. Special Edition y Aldevalle para el Cementalazo. En la quinta carrera. Sexta carrera, queridos amigos. Sexta carrera. Este es el número 9, el Cayo Luis Manuel. El hijo de Pedro Caimán en Chacodita. Bueno, este anda reventando los relojes. Este Cayo Luis Manuel. Me gusta un mundo en esta sexta carrera. En primer término. Lo voy a acompañar con el número 6. El Cayo Mortero. Mortero. Este Mortero número 6. Un ejemplar que, bueno, que tuvo sus lesiones en su última carrera. Porque lo metieron freno de mano. Cuando estos ejemplares pasa esto. Estos ejemplares tienden a lesionarse. Porque un ejemplar que anda en excelente condición. Le meten freno de mano. Bueno, el caballo tiende a lesionar. Esto pasó con el Cayo número 6 Mortero. Al igual que el Cayo de Sanchez. Es que se quebró las patas por estar, este ejemplar, estarlo frenando. Bueno, asimismo este Cayo Mortero. Tuvo su detalle. Está reapareciendo y anda muy bien. Y en tercer término, el número 8. El Cayo Cloverstain. 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 Un ejemplar, un pupilo del trainer Ramón García Mosquera. Que ha evolucionado en la cancha. Bueno, tanto así que este ejemplar era gran favorito en su última carrera. Fíjense el entrenador que lo tenía. No es ese entrenador que le mete freno de mano a esos ejemplares. Y bueno, lo pasaron a la cuadra Ramón García Mosquera. Y anda muy bien este Cayo de Cloverstain. El número 9, Luis Manuel. El número 6, Mortero. Y el número 8, Cloverstain. Para el sementalazo. En la sexta carrera. Séptima carrera. Séptima carrera, queridos amigos. Séptima carrera. Para mí. Tres para mí. El número 1, Minandú. Ejemplar que, bueno, por muchos contratiempos perdió su última. El número 7, Cayo Paradigma. Que anda muy bien. Hasta cuando Paradigma anda muy bien. Bueno, la carrera pasada tenía luz verde. Pero sin embargo, Cayo se perdió a segundo muy cerca. Y en tercer término, el número 8, Brother Will. Cuidado con este, queridos amigos, Brother Will. Cuidado con este. Porque nadie habla de él. Y este caballo tiene, pues, los trabajos, los griseos. Como para obtener el triunfo. 1, 7 y 8. En la séptima para el sementalazo hípico. Pasamos así, queridos amigos, a la octava. Octava carrera. La número 8, Altanera. Altanera. Una llegó aquí. Bueno, el rating le da para ganar. La número 1, Jaiselita. Que aunque va con el aprendiz, tiene mucho chance. Aunque va con el aprendiz y por el puesto 1. Mucho chance la lleva Jaiselita. Anda muy bien. Y la número 5, Mamba Mentality. Que esta, queridos amigos. Esta es un ferrocarril que anda trabajando. Un tractor que anda abriendo zanja. Y bueno, no nos calamos la última. Pues, ¿por qué la iban a inscribir nuevamente? Bueno, salió a pasear. Salió a pasear. Afortunadamente, nosotros alertamos entonces con Capimelado. Pero esta llegó a, era la fija, pues, de la semana pasada. Y bueno, cuidado. Aquí saca todo lo que ha demostrado. Y en este lote, aquel lote era mucho más fácil para ella. Pero en este lote puede igual obtener el triunfo. Porque la llevó a anda excelente bien. Excelentemente bien la llevó a Mamba Mentality. Novena carrera, quinta válida para el 5 y 6. Novena carrera, quinta válida para el 5 y 6. El número 8, el caballo Paddle. El caballo que fue, pues, al Clásico del Caribe. El caballo que le llegó segundo a Rogendry en el Simón Bolívar. Un caballo que, bueno, que lo habíamos alertado nosotros en ese Clásico. Y bueno, pedimos una carrera increíble. Pues allí, pagando todos los reales del mundo. Este caballo Paddle. Vamos a estar con él en primer término. En segundo término, el número 9, el caballo Baco. Un caballo trabajador. Un caballo que las pelea todas. Un caballo de gran corazón. Este caballo Baco, 1800 metros. Creo que este ejemplar puede ser un hueso duro de roer. Y en tercer término, el tercer término, el número 1, el caballo Moro de Oro. El pupilo de Juan Lanz. 8, 9, 1. Para el sementarazo en la quinta válida. Pasamos así, queridos amigos, a la décima carrera. Décima carrera. Escuche bien. Escuche bien. Aquí hay una yegua que se la lleva de atrás con Raimundo y todo el mundo. Raimundo y todo el mundo. Pero, pero, pero. Esa yegua tiene freno de mano, queridos amigos. Freno de mano. Esa es la información que tenemos. Y nosotros tenemos una aquí. Una aquí. Bueno, de buen dividendo. Pero va a ser para nuestros suscriptores por el 0424-697-754. Repito, 0424-697-754. No pierda su dinero. No juegue a la que tiene freno de mano. Comuniquece con el sementalazo hípico por el 0424-697-754. Esta semana estaremos con el 2x1. 2x1. Se suscriben las rinconadas. Juega las americanas. Se suscriben las americanas. Juega las rinconadas. El 2x1 esta semana con el sementalazo hípico. Bueno, queridos amigos. No queda más nada que despedirme de ustedes. Hasta la próxima semana. Deseándole el mayor de los éxitos. Que peguen el 5 y 6. Las pollas y todas las jugadas pertinentes. Nos vemos la semana que viene, queridos amigos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!